Hoy me desperté Con la ilusión De ver libre a mi pueblo De salir y correr Hoy abrí mis ojos Presto a soñar A pedirle al gobierno Algo con justa razón Los abrazos de mamá Las palabras del abuelo Que no quise escuchar Solo quise soñar Solo quise volar Y unos cuervos Cortaron mis alas Solo quise soñar Solo quise volar Y unos cuervos Cortaron mis alas Solo caminé Alegre yo Levanté mi bandera Mi gente marchó Y oí el rugir De un cañón Estalló en mi cabeza Y mi mente Mi voz apagó Me arrancaron Me arrancaron De este mundo Mi sueño y mi sonrisa La injusticia se llevó Solo quise soñar Solo quise soñar Solo quise volar Y unos cuervos Cortaron mis alas Solo quise soñar Solo quise volar Y unos cuervos Y unos cuervos Cortaron mis alas No, cuánto dolor No puedo más Mi cuerpo se desangra Sin una explicación No, agujas no ¿Qué me pasó? Mi cuerpo está en silencio Pero aún puedo sentir Mi dolor y mi impotencia Se terminan lentamente Ahora puedo descansar Solo quise soñar Solo quise volar Y unos cuervos Cortaron mis alas Solo quise soñar Solo quise volar Y unos cuervos Cortaron mis alas Hoy me desperté En un lugar Donde puedo ser libre Donde no duele más Y yo pude ver Que un ser de luz Me extendía sus manos Y feliz me abrazó Estas son tus nuevas alas Este es un nuevo hogar No volverás a llorar No volverás a llorar Ahora puedo soñar Ahora puedo volar Y todos aquí vivimos en paz Ahora puedo soñar Ahora puedo volar Y todos aquí vivimos En paz En paz Cuando yo no la vie Lozman No volverás a llorar Y todos aquí vivimos Porjos Kyle O frost 없는 events As Y de